La recordamos como a una prostituta que Jesús perdonó. Era la pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. Su nombre era María Magdalena. María Magdalena fue víctima de una de las difamaciones más atroces de la historia. Nuevas evidencias revelan no sólo que Jesús la besó en la boca, sino que es posible que fuera la elegida para transmitir su palabra. En este episodio haremos un nuevo retrato de la prostituta más famosa del mundo. Las Escrituras, María Magdalena La historia de María Magdalena está íntimamente vinculada con Jesús. Tiene un papel protagónico en una de las escenas más poderosas e impactantes de los Evangelios. Cuando los romanos crucifican a Jesús, María Magdalena permanece al pie de la cruz, consolándolo en los terribles momentos finales, y luego llora su muerte. María Magdalena estaba en los comienzos del movimiento que transformaría a Occidente. Ella no sólo presencia la crucifixión, sino que además descubre la tumba vacía y es testigo de la resurrección. Es el arquetipo del verdadero seguidor de Jesús. Pero la María Magdalena que recordamos, en especial a través del arte, es totalmente distinta. Por lo general, está semidesnuda o es una ermitaña que se arrepiente de sus pecados en el desierto. Una paria. Su vínculo principal con Jesús es el de la mujer que lava y unge sus pies. Pero la conocemos más como prostituta. La historia de María Magdalena, la prostituta que cayó y se redimió, es una poderosa imagen de redención. Una señal de que sin importar lo bajo que uno caiga, todos podemos salvarnos. Hoy existen nuevas evidencias que sugieren que María Magdalena era una persona muy diferente de la que creemos conocer. En verdad, ¿quién era María Magdalena? Aunque sabemos algo de la sociedad judía de la antigua Palestina de hace dos mil años, conocemos poco sobre María Magdalena. Aparece en los cuatro evangelios, pero la Biblia no incluye datos personales sobre su edad, estado civil o familia. Su nombre, María Magdalena, nos da la primera pista verdadera sobre ella. Sugiere que provenía de una aldea llamada Magdala. Sabemos que existe un lugar llamado así en la literatura antigua. No solo se lo menciona en el Nuevo Testamento, sino también en textos judíos. De hecho, aún existe un lugar llamado Magdala, 200 kilómetros al norte de Jerusalén, a orillas del mar de Galilea. El nombre completo del pueblo era Magdala, Magdala parece que significa torre, y tarichaea, pescado salado. Por lo tanto, sería torre del pescado salado. Si el nombre del pueblo era torre de pescado salado, lógicamente, su actividad principal era la pesca. Como habitante de Magdala, tal vez María trabajó en los mercados de pescado. Si esto es verdad, su vida debió de ser muy dura. Pero, ¿existe alguna evidencia histórica de que fuera prostituta? La primera fuente de información es la Biblia. Pero lo extraño es que no dice que lo sea. Por lo tanto, aquella idea debe provenir de otras fuentes. Posiblemente de un texto judío que hace referencia a la ciudad misma. Dicho texto se llama Lamentaciones Rabá. Y todo lo que dice es que Dios juzga y destruye Magdala debido a la fornicación. Tal vez de allí provenga la mala fama de María. Es posible que la descripción de Magdala como un lugar de fornicación diera origen al concepto propagado en el cristianismo occidental de que era una prostituta. Una serie de presiones sociales pudieron haber causado la decadencia moral de Magdala. Sabemos de la existencia de burdeles en otras zonas del Mediterráneo y de Galilea. Seguramente Magdala no sería la excepción. Pertenecía al imperio romano en el que los impuestos eran muy elevados. Y muchas veces la mujer pagaba el precio más alto. La conquista romana y luego el gobierno imperial de Roma provocaron un gran impacto en Galilea. Económicamente llevó a los habitantes a soportar cargas impositivas cada vez mayores que seguramente presionaban al pueblo. Cuando las familias comenzaron a desintegrarse, podemos imaginarnos las consecuencias de este proceso de endeudamiento progresivo. Hasta podemos pensar que su familia la entregó como esclava cuando era niña. Cuando las cargas impositivas eran impagables y la familia ya no podía afrontarlas, en ocasiones entregaban a sus hijos como esclavos. Tal vez, ese fue el destino de María Magdalena. Imagínense la suerte que correría una mujer en la posible situación de María al caer en manos de un acreedor que tenía poder sobre su vida y además sobre su cuerpo. Con semejante pasado, no sería extraño que María fuera una prostituta. Pero la evidencia es meramente circunstancial. Sin embargo, su nombre de Magdala podría sugerir algo muy distinto. Sencillamente, que era soltera. Una mujer casada llevaba el apellido de su esposo, pero María no. Esto podría implicar que María era soltera. No hay ningún indicio en el limitado material que existe acerca de María en los relatos del Evangelio que sugiere que era casada. No se menciona que fuera viuda ni tampoco que tuviera hijos. Hace dos mil años, una mujer soltera era víctima de sospechas. Tal vez, esto aisló a María, pero no justifica su imagen negativa. Entonces, ¿qué otra cosa en su vida pudo haberla convertido en una paria? El Evangelio de Lucas dice que Jesús la libró de siete demonios. Esto indica que estaba poseída por espíritus malignos. La historia comienza cuando Jesús está predicando y sanando en Galilea. Jesús era conocido como exorcista. Según los Evangelios, una de las tareas principales en su campaña por la renovación de Israel, además de hacer curaciones y enseñar y predicar que el reino de Dios estaba cerca, era el exorcismo. En aquel tiempo, si una persona estaba poseída, se decía que era su culpa, de modo que nadie debía tener mucha compasión por María. La gente creía que los demonios poseían a las personas que habían obrado mal y que por lo tanto merecían estar poseídas. La gente buena y honesta estaba protegida de los demonios. Muchas culturas consideraban que estar poseído era una advertencia de Dios por haber hecho algo malo. Y la respuesta a ese mensaje era el arrepentimiento, un cambio de vida o un sacrificio en el templo. Pero había una cura sobrenatural. En aquel entonces, la gente creía eso. Pero en la actualidad, los expertos consideran que tal vez solo se trataba de una reacción ante el acoso o el abuso. Habitualmente, en estudios antropológicos, se descubre que las jóvenes brutalmente oprimidas carecían de recursos. Y si intentaban defenderse, las castigaban aún más. La única forma que tenían de defenderse era adoptar una personalidad demoníaca. Es lo mismo que nuestra defensa de la demencia o la frase, el diablo me llevó a hacerlo. Posiblemente, María Magdalena le hacía frente a la opresión, asumiendo personalidades demoníacas. De ser así, esto explicaría por qué era soltera. El hecho de que estuviera poseída por siete demonios, indicaría que no era una esposa ni muy apropiada, ni muy atractiva para nadie. Cualquiera fuera la causa de su posesión, según el Evangelio de Lucas, el exorcismo de María fue lo que la llevó a unirse al movimiento de Jesús. Como era soltera, María no tenía mucho que perder si abandonaba su hogar. Y probablemente el mensaje de Jesús era lo que ella buscaba. Sin dudas, el mensaje que predicaba Jesús tenía un atractivo particular para los marginados de la sociedad, como los dichos en los que Jesús dice, por ejemplo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Y la gente que no tenía vínculos familiares fuertes tal vez se sentía atraída por un movimiento que valoraba otras cosas por sobre los lazos familiares. Hasta el momento, las evidencias muestran una imagen de María Magdalena que no concuerda con la de una prostituta. Lo que podemos deducir es que era una marginal, posiblemente soltera, que Jesús libra de su posesión y luego ella lo sigue. Pero la Biblia no es nuestra única fuente. Libros antiguos que se descubrieron por casualidad, revelan conceptos nuevos y sorprendentes acerca de María Magdalena. En 1945, en Nag Hammadi, al sur de Egipto, dos hombres hallaron un jarrón de cerámica sellado. Pensaron que contenía un tesoro, así que decidieron romperlo. En su interior, hallaron un tesoro en libros de papiros. Fue un descubrimiento absolutamente fascinante. Es lo que sueñan los arqueólogos e historiadores del cristianismo antiguo. Jamás recibieron verdadera atención como los pergaminos del mar muerto que todo el mundo conoce. Pero estos papiros resultaron más importantes para reconstruir la historia del cristianismo primitivo, ya que son textos cristianos. Mientras que los pergaminos del mar muerto revelaron historias desconocidas del judaísmo, los libros de Nag Hammadi nos cuentan acerca de los primeros pasos del cristianismo. Estaban escritos en copto, lengua egipcia del cristianismo primitivo. Este descubrimiento fue excepcional. Stephen Emel es un experto en copto y se dedicó a restaurar y traducir dichos libros. Es una nueva colección de literatura acerca del primer periodo del cristianismo y nos abre una puerta a diferentes momentos del comienzo del cristianismo a los que de otro modo no tendríamos acceso. El descubrimiento incluye el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe y los hechos de Pedro. Estos textos no fueron incluidos en la Biblia porque no concordaban con la doctrina cristiana y se los conoce como apócrifos. Apócrifo es un libro que data del comienzo del cristianismo y proporciona datos secretos y desconocidos. Por ejemplo, en los evangelios del Nuevo Testamento se dice que después de la resurrección Jesús habló con sus discípulos pero no sabemos mucho qué les dijo. Muy bien, podemos leer esas palabras en los evangelios de Nag Hammadi. A pesar de que no forman parte de la Biblia, los expertos creen que proveen datos significativos sobre la historia cristiana. Por supuesto, eso es lo más interesante de esta clase de literatura. Estos textos apócrifos nos dan la posibilidad de conocer costumbres genuinas de Jesús que por alguna razón no se incluyeron en el Nuevo Testamento. Y por primera vez en cientos de años se halló una nueva fuente de información acerca de María Magdalena. Pero estos libros también revelan algo sorprendente acerca de su posición entre los discípulos de Jesús. Con frecuencia, María Magdalena aparece como una discípula muy destacada. En pasajes en los que Jesús dialoga con sus discípulos, María Magdalena hace preguntas con buen fundamento. Mientras que por momentos los demás parecen confundidos, ella es la que entiende. Es un desafío a la imagen tradicional de María Magdalena, una prostituta reformada que se suma a los grupos marginales del movimiento de Jesús. Pero aún hay más sorpresas. Uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi es el Evangelio de Felipe en el que María Magdalena es un personaje clave. Su contenido dio lugar a una de las afirmaciones más polémicas sobre ella. Durante el tiempo que permanecieron enterrados en el desierto, las hormigas atacaron algunos libros. En este Evangelio carcomieron una parte crítica. Ese espacio vacío es el tormento de muchos estudiosos desde hace décadas. Este pasaje claramente se refiere a María Magdalena. Aunque las hormigas se comieron parte del nombre, aún queda suficiente para que no haya ninguna duda de qué es ella. María de Mag. Da se perdió y luego Lena. Entonces sería María de Magdalena, María Magdalena. Y aquí tenemos el Salvador la amaba. La pregunta es ¿qué sigue? Por la manera en la que el texto continúa en la página siguiente podemos restaurar el contenido. Los discípulos le preguntan al Salvador por qué ama a María Magdalena más que a ellos. Eso nos permite llenar este espacio. El Salvador la amaba a ella más que al resto de los discípulos. Esto sugiere que María y Jesús tenían una relación especial, que era su compañera favorita, más cercana que los demás. Y los espacios carcomidos dan lugar a especulaciones más íntimas. Y le dio un beso en los, esto está al comienzo del renglón y luego está el hueco. Y por supuesto este espacio, el texto que falta, es el objeto de especulación de muchos especialistas. ¿Dónde la besó? Probablemente en la boca. Esto podemos reconstruirlo casi con seguridad de acuerdo con la gramática copta y la extensión del espacio en blanco. Esto es revelador. ¿Podría significar que Jesús y María Magdalena eran amantes? En lo personal, yo no creo que Jesús tuviera relaciones muy estrechas con nadie. Era una persona que vivía con un pie en el otro mundo. Y la mayoría de sus contemporáneos, los que conocemos, los que no se privaban de los placeres terrenales, eran hipócritas. No creo ni por un instante que Jesús fuera un hipócrita. De hecho, puede haber otra interpretación del beso. Esta creencia según el Evangelio de Felipe de que Jesús ama a María y la besa creo que en la boca parece muy erótico para los lectores occidentales de hoy. Pero la imagen no necesariamente sugiere sexualidad, sino la transmisión de sabiduría divina. El beso es un símbolo de la íntima recepción de la enseñanza de la palabra de Dios, un aprendizaje real. según el Evangelio de Felipe parece ser que a diferencia de los otros discípulos Jesús le enseñaba a María en privado en forma individual. Es probable que María Magdalena realmente escuchara cosas de él que los demás no. Y tal vez Jesús mantenía estas conversaciones privadas con María porque ella realmente entendía su mensaje. María Magdalena aparece en este texto no sólo como su discípula más querida, sino también como figura simbólica de la sabiduría divina. Estos relatos de María como su compañera más allegada y símbolo de sabiduría divina se contraponen con la imagen popular de María Magdalena. Algunos pasajes son muy diferentes y representan una visión tan distinta del mundo que el cristianismo tradicional asegura que en realidad no son cristianos. Este debate explicaría el sentido más común de la palabra apócrifo. Apócrifo adquirió connotaciones muy negativas especialmente en comparación con los textos de la Biblia. En general significa que no debe leerse ni tomarse con seriedad ni considerarse. Significa que no es cierto. Mucha gente considera el contenido de estos libros como leyendas. Entonces ¿podemos creer en el Evangelio de Felipe? ¿María era realmente la compañera más cercana a Jesús? Tenemos evidencias de ello y podemos encontrar muchas en la Biblia misma. La Biblia dice que María Magdalena estuvo presente en los dos momentos más importantes de la vida de Jesús. Los Evangelios del Nuevo Testamento dedican mucho espacio al arresto de Jesús, al juicio, a la crucifixión y a la resurrección. un grupo de mujeres incluso María presenció la crucifixión. Estaban María Magdalena y las demás mujeres. Los discípulos ya se habían dispersado o aterrados ellas se quedaron para ver la crucifixión de Jesús. Según algunos Evangelios observan horrorizadas desde lo lejos. Según otros lloran al pie de la cruz. El Evangelio de Juan dice que alguien le ofrece algo de beber a Jesús. Creemos que fue una de las mujeres, tal vez María. Históricamente no sabemos si los romanos permitían que los seguidores presenciaran las ejecuciones, pero si las mujeres estaban allí, debió ser una agonía para ellas observar la escena. El sufrimiento de Jesús fue prolongado. Finalmente, el hombre que transformó la vida de María con sus enseñanzas estaba muerto. Y el movimiento había muerto con él. Sin su líder, sus seguidores fácilmente se desorganizarían y todo llegaría a su fin. Tras su muerte, colocaron el cuerpo de Jesús en una tumba en las rocas. Se dice que María Magdalena era una de las mujeres que se quedaron en vigilia. No es difícil imaginar cómo se sentiría cuando fue a ungir el cuerpo de su Mesías. La costumbre de la época era que las mujeres judías prepararan los cuerpos para el entierro. Los cadáveres se consideraban impuros por lo que esa era una tarea que siempre hacía la mujer. María está en un profundo duelo. Fue testigo de la horrenda ejecución de Jesús quizá poniendo en riesgo su vida. Pero según la Biblia, cuando ella llega a la tumba, el cuerpo de Jesús ya no está. el relato completo del rol de María tras descubrir la tumba vacía se encuentra en el evangelio de Juan. ella está conmocionada. Corre para contarle a los discípulos la novedad. Cuando les dice a los discípulos lo que pasó, ellos no lo creen. Creo que eso refleja claramente su actitud hacia una testigo mujer. piensan, bueno, está histérica o algo así, no hay por qué creerles. Es comprensible que los discípulos se rehusaran a creerle a María. Ella era una mujer y además diría que era una mujer a la que hasta hace poco la consideraban desquiciada. Como no le creen, Pedro y otro discípulo cuyo nombre no sabemos regresan con ella a la tumba para comprobarlo con sus propios ojos. Al encontrar sólo la tela que cubría el cuerpo, Pedro reacciona con ira y consternación, pero el otro discípulo comprende lo que ocurrió y deduce que Jesús debió resucitar de la muerte. Ambos se van sin siquiera mirar a María. Luego, ocurre algo aún más extraordinario. Es el momento más importante para María Magdalena. María está sola. Alguien le pregunta por qué llora. Ella cree que es el hortelano y dice se llevaron el cuerpo de mi señor y no sé dónde está. El extraño pronuncia su nombre y entonces ella ve a Jesús. Ella está sobrecogida y dice maestro y se acerca para tocarlo. Pero él la detiene y le dice no me toques. Ella debe ir con los demás para decirles que él había resucitado de la muerte. Es un momento increíble. Jesús está de pie frente a ella pero no puede tocarlo. La resurrección de Jesús fue un hecho crucial para el cristianismo. A partir de ese momento dejó de ser un movimiento menor para convertirse en una nueva religión y María Magdalena fue un personaje clave. podría pensarse que María sería reconocida como una apóstol una de las primeras misioneras que fundó la religión ya que parece cumplir con todos los requisitos que establece la Biblia. Si tomamos el Evangelio de Lucas allí dice claramente que sería considerado apóstol quien estuviera con Jesús durante su ministerio fuera testigo de su muerte y resurrección y luego fuera capaz de predicar su evangelio María Magdalena cumple con estos requisitos. Pero ese es un rol que la Biblia jamás le otorga en ningún lugar del Nuevo Testamento se nombra a María Magdalena como apóstol. Para descubrir el porqué se debe recurrir a otro antiguo texto apócrifo. En un bazar de El Cairo en 1806 un estudioso alemán se topó accidentalmente con un curioso libro de papiros. Estaba atado con cuero y escrito en copto el antiguo idioma egipcio de la época del cristianismo primitivo pero el origen de este documento era bastante misterioso. Lamentablemente no sabemos casi nada acerca del hallazgo del manuscrito. La historia que surgió en ese tiempo fue que provenía de Achmín en el Alto Egipto y se dijo algo acerca de que se encontró en un nicho en una pared. El pueblo de Achmín albergaba a una comunidad de cristianos perseguidos durante los primeros siglos por lo que es posible que un mártir un hereje o un monje escondiera el documento. Cuando lo examinaron cuidadosamente descubrieron que se trataba de un texto realmente extraordinario era el Evangelio de María. Al igual que los libros hallados en Nag Hammadi el Evangelio según María Magdalena también se considera un texto apócrifo. la historia que contiene comienza poco después de la resurrección. Los discípulos acababan de tener una visión de Jesús. Jesús estimuló a los discípulos a salir para predicar sus enseñanzas por el mundo pero ellos tenían miedo y decían si lo mataron a él también van a matarnos a nosotros. Y es María María Magdalena claro quien da un paso adelante y dice no teman él nos prometió que estaría con nosotros él nos protegerá. Ella es la que se mantiene en pie y en calma sin temor y es ella la que orienta sus corazones hacia el bien y comienza a hablar sobre las palabras del Salvador. En libros tales como el Evangelio de Felipe se presenta a María como un símbolo de sabiduría pero en el Evangelio de María ella es quien está a cargo quien habla a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús en otros textos solo se dice que era sabia en este Evangelio queda comprobado. Es entonces que Pedro le pide a María que les diga las cosas que ella pudo oír y los otros discípulos no. y ella dice les diré lo que estuvo oculto para ustedes y habla de una visión que tuvo de Jesús y de una conversación que tuvo con él. Según los Evangelios María relata los detalles de su conversación que tienen que ver con el desarrollo espiritual y la constante batalla del alma contra el mal. pero en este momento surge la polémica y Andrés interviene y dice bien no sé qué piensan los demás pero me parece muy extraño y creo que ella nos da enseñanzas distintas de las de Jesús claramente este es un signo de disputa al menos un discípulo y quizá más duda de lo que María dice y pasarán cosas peores entonces Pedro se entromete y agrega se supone que ahora debemos cambiar y escucharla a ella Jesús hablaría en privado con una mujer antes de hacerlo con nosotros ¿acaso la prefiere a ella? Mateo defiende a María y reprime el ataque de Pedro en el texto el problema de Pedro es que Jesús privilegió a María por sobre los otros discípulos para interpretar sus enseñanzas Pedro ve a María como a una rival para el liderazgo del grupo se la muestra como la discípula que realmente capta el mensaje quien comprende de verdad de que se tratan las enseñanzas el texto deja en claro que lo que la califica para ser líder del grupo es su madurez espiritual lo irónico es que la mayoría piensa que Pedro es la roca sobre la cual se edificó la iglesia es la figura principal entre los discípulos y María Magdalena es solo un personaje secundario del elenco el evangelio de María modifica de tal manera la imagen de María Magdalena que debemos estar seguros de que sea auténtico después de todo nadie sabe con exactitud de donde vino y a diferencia de otros escritos de los comienzos del cristianismo no había referencias sobre él antes de que lo hallaran lo fascinante del descubrimiento del evangelio de María es que ni siquiera sabíamos que existía entonces como sabemos que es un documento antiguo auténtico y no una falsificación conocer su edad sería de gran ayuda los textos en copto son difíciles de datar con precisión pero sorprendentemente otros dos fragmentos del evangelio se hallaron entre unos desechos y estos estaban escritos en griego lo cual hace mucho más fácil el datado los fragmentos en griego pueden datarse según la caligrafía eso sugiere que el evangelio de María probablemente se escribió a comienzos del siglo III o tal vez en el siglo II y según sostiene un destacado experto en copto Stephen Emel debe ser auténtico para que alguien fabrique intencionalmente estos manuscritos en la era moderna debería tener una genialidad que yo creo que no existe tendría que ser capaz de fabricar un papiro con técnicas que no se usan desde hace más de mil años debería tener un conocimiento de la lengua copta mucho más profundo que el que los más grandes especialistas en copto jamás tuvieron tendría que poder concebir todo un mundo que nadie conoce con lujo de detalles no es verosímil que alguien pudiera crear algo semejante si el evangelio de María es genuino podría explicar la verdadera razón por la que María Magdalena desapareció de la Biblia ofrece una imagen muy diferente y polémica sobre los discípulos una de las cosas más fascinantes del evangelio de María es que realmente nos lleva a repensar la historia del cristianismo lo entendieron todos los discípulos comprendieron y predicaron la verdad esto es un extremo innovador y creo que quizás hasta herético tal vez el evangelio de María era sencillamente demasiado revolucionario presenta a María como la maestra y guía espiritual de los otros discípulos no es solo una discípula es la primera entre los apóstoles el evangelio de María surgió al tiempo que se congregaban los primeros cristianos y la formación de estos grupos se moldeaba según su lugar de encuentro las iglesias primitivas se reunían en casas con gente amiga o conocida compartir la mesa era una de las prácticas principales de estas comunidades y como las casas eran el dominio de las mujeres estas naturalmente tenían un papel destacado en las comunidades las mujeres ocupaban toda clase de roles apóstoles maestras jefas de iglesias caseras entre otros sabemos por ejemplo por la carta de Pablo a los corintios que había mujeres profetas en la comunidad cristiana pero en los siglos dos y tres ya surgían diferencias entre los grupos liderados por hombres y los grupos liderados por mujeres en algunos grupos del cristianismo primitivo María Magdalena se convirtió en una figura principal una especie de prototipo que representaba a la mujer cristiana ella asume el rol de representar a la mujer frente al hombre en general en ocasiones los discípulos que son hombres intentan rechazarla y ella se defiende a sí misma y por ende a las mujeres generalmente el representante de los hombres que la rechaza es Pedro la relación entre María y Pedro simboliza este conflicto hay cierta cantidad de escritos cristianos primitivos en los que la tensión entre Pedro y María es evidente y esto no solo aparece en los evangelios que ahora forman el Nuevo Testamento sino que se ve en un amplio espectro de fuentes cristianas antiguas que no están en el Nuevo Testamento a medida que Pedro y las ideas que él defendía se hacían dominantes en este movimiento que crecía se socavó el rol de María como una discípula importante y a medida que la iglesia se institucionalizaba las mujeres líderes fueron dejadas de lado ¿qué pasa con María? bien ella debió ser víctima de la pelea por el poder víctima de cómo se escribió la historia ¿y quién escribe la historia? los hombres ya en los siglos cuatro y cinco que las mujeres ejercieran un liderazgo público era herético no podían ser ordenadas por ejemplo como obispos o sacerdotes y desde esa perspectiva María Magdalena se convierte en un verdadero problema ya que podía validar el liderazgo de las mujeres en la iglesia esa imagen de María no era muy popular entre los líderes de la iglesia romana en crecimiento María Magdalena iba rumbo al fracaso la iglesia quería que la doctrina religiosa se limitara a la Biblia por eso debía eliminar las ideas no ortodoxas obviamente los libros de Nag Hammadi y el Evangelio de María eran parte del problema así que desaparecieron imaginémoslo unas personas del siglo IV poseen libros que contienen estas obras los funcionarios de la iglesia dicen no, no no los lean no los conserven ¿qué hacen con ellos? bien podían tirarlos a la basura o quemarlos o tal vez pensar voy a ocultarlos en algún lugar así después vuelvo a buscarlos y si nunca volvieron a buscarlos quedan ahí en el desierto pero ocultar los libros no eliminaba a María Magdalena no pudieron eliminarla de los relatos de Jesús ya que ella ya existía como uno de sus seguidores en los cuatro evangelios de modo que debían hallarle otro rol lo que se necesitaba era una historia alternativa para María Magdalena y lo que se hizo fue inventar la historia de que María era prostituta y no creo que esto fuera algo casual de hecho si examinamos de cerca la Biblia descubrimos una verdad asombrosa que María Magdalena se conozca como la prostituta más famosa del mundo se relaciona con cierta lectura de los evangelios hay muchas mujeres llamadas María en los evangelios y lamentablemente María Magdalena era una de ellas esto hizo que se la catalogara erróneamente como la pecadora que todos conocemos lo que sucede es que la mujer que ungió a Jesús en Lucas 7 a la que llaman la pecadora la que unge a Jesús con su perfume y seca sus pies con su cabello mientras llora luego se asocia con la María del evangelio de Juan que es la hermana de Marta que unge a Jesús para su entierro ahora a esta María luego la confunden con María Magdalena de modo que María Magdalena se convierte en la mujer pecadora que unge a Jesús y a partir de eso se identifica a María Magdalena con toda mujer pecadora que no tenga nombre en los evangelios y la pregunta es si es una mujer ¿qué clase de pecadora sería? y decidieron que era una prostituta pues es el pecado típico que se le atribuye a las mujeres uno de los modos para insultar a una mujer líder es vinculándola con una sexualidad impropia y con la prostitución la transformación de María de apóstola pecadora y luego a penitente estaba en marcha en el siglo VI el Papa Gregorio Magno pronuncia en un sermón lo que en realidad es el resultado moral de este punto de vista en la basílica de San Clemente el Papa declara que los siete demonios originales de María simbolizan todos los vicios que luego ella se arrepintió y convirtió sus muchos pecados en virtudes y así María Magdalena la líder apostólica se convierte en la prostituta arrepentida ahora María Magdalena tenía un nuevo rol la iglesia en crecimiento alentaba a los conversos a la fe a reflexionar sobre sus propios pasados pecaminosos y esa nueva María era el arquetipo ideal se convirtió en una figura muy importante porque podían usarla para mostrar que las mujeres debían arrepentirse que el pecado de la mujer era sexual y así podían compararla con la Virgen María y luego con Eva se convirtieron en la base para entender a la sexualidad femenina de Occidente como penitente María Magdalena aún tenía muchos seguidores fieles pero lamentablemente que la recrearan como pecadora dejó una mancha en su nombre declarar que es una prostituta nunca es algo positivo ni siquiera en una tradición que ve la penitencia como algo muy importante y el arrepentimiento de los pecados como algo que todos los humanos deben hacer la iglesia católica declaró un día santo en su nombre y construyó iglesias en su honor pero ella fue santa a causa de su arrepentimiento quizás sea tiempo de revisar el legado de María deberíamos recordarla no sólo como una seguidora de Jesús y como alguien que tuvo una visión de Jesús sino como una mujer que muy probablemente fue una líder del movimiento cristiano primitivo y también deberíamos recordar cómo la convirtieron en prostituta ya que contiene lecciones para nosotros aunque no sea su verdadera historia creo que debemos verla como alguien que tuvo un papel muy importante en el movimiento de Jesús hay que considerar que fue testigo de la crucifixión y la resurrección ella y otras mujeres estaban allí desde el comienzo más tarde ella es la valiosa contrafigura de Pedro ella era tan importante como los otros doce es posible que María Magdalena alguna vez fuera tan importante como el resto de los apóstoles pero nunca ocupó el lugar que le correspondía junto a ellos ni según creen algunos expertos se le dio todo el crédito que merecía María Magdalena es una mujer realmente notable pues es ella quien en mi opinión sin ayuda alguna trajo a la luz y dio origen al cristianismo en 1969 la iglesia católica reconoció que había catalogado mal a María Magdalena quitaron el rótulo de penitente de su día santo pero muchos aún la conocen como una prostituta la campaña en contra de María Magdalena se remonta a tantos siglos atrás que es difícil reclamar la verdad pero quizá algún día esta extraordinaria mujer sea reconocida por lo que realmente fue una de las fundadoras de la fe cristiana de la fe cristiana de la fe cristiana Gracias por ver el video.